¡Súper ofertas día! Del jueves 17 al miércoles 23, harina de trigo triple 0 por un kilo a 30 pesos barca día. Y del sábado 19 al domingo 20, 3x2 en pastas secas y conservas de tomate de todas las barcas. Conseguí estas ofertas y puchas. Basta vida en www.diaonline.com.ar ¡Feliz día día!